Vencer a Petro. La plataforma política que une a esa coalición debe poderse promover con un discurso breve y un propósito claro. Por Salomón Casintesone no es suficiente criticar a Petro. Para ganar las elecciones en el 2026, se requiere un imaginario más atractivo que el que él propone. El discurso populista es un estilo de comunicación que carece de la estructura de una plataforma política y que, en cambio, se basa en dividir el mundo entre pueblo y élite corrupta, siendo el primero el grupo mayoritario. Petro es esencialmente eso, un populista que repite hasta la saciedad su discurso sobre el conflicto del pueblo contra la élite imitando el de Karl Marx cuando planteaba el del proletariado con los capitalistas. Por lo anterior, hay que replicar su propio relatorio e ir en franca oposición apuntando hacia el hecho de que él está rodeado de una élite corrupta. Para lograr esto, la oposición tiene que hacer un esfuerzo que lo lleve a poder presentarse a las elecciones con una libreta de calificación impecable que les permita poder denunciar la corrupción sin temor alguno. Que haya ausencia de un rao de paja. No se puede vencer al petrismo en las urnas con propuestas políticas, pues el electorado se mueve con emociones, no con un relatorio intelectual que pasa por encima de sus cabezas. El desafío del antipopulismo es lograr que el papel de, Salvador, sea de ellos, no del partido que va a representar en 2026 al incumbente. Tiene que ser un discurso que evite que la oposición se divida en facciones como consecuencia de desacuerdos sobre la forma, o la persona, por encima de los acuerdos sobre el fondo. Es claro que no se puede imitar el esquema entrópico de manejo de la comunicación de Petro. Es estrategia del convertirse en oposición de su propio gobierno y utilizar a sus colaboradores más cercanos, entre los que se encuentran Laura Saravia y Luis Fernando Velasco, para lanzar propuestas de acercamiento y presentarse dispuestos a un diálogo y a una colaboración con el Congreso y los gremios, tal como ocurrió el fin de semana pasado en Paipa. No saben cuán equivocados están quienes piensan que todo esto es producto de la improvisación y el desorden. La verdad pareciera más bien ser un guión muy cuidadosamente preparado y ejecutado. Para lograr una mayoría efectiva que derrote el populismo, no debe haber divisiones entre los candidatos que surjan en el periodo electoral. Estos deben apoyar como propio a quien será su representante en la segunda vuelta si se quiere lograr un gobierno que respete el Estado de Derecho. Para lograr atraer a una porción importante de los desafectos del régimen, o sea, aquellos que votaron por Petro en las elecciones pasadas y que hoy están arrepentidos, es necesario, más que un líder, una verdadera coalición de intereses mancomunados que enfaticen los valores compartidos y no en las diferencias. La plataforma política que une a esa coalición debe poderse promover con un discurso breve y un propósito claro. No creemos que es temprano para construir las bases de un discurso pluralista. Recordemos que los seguidores de Petro trabajan incansablemente para no permitir que los venzan.